Acostumbrado a malo, tener dinero se me hace raro Ciego lo veo más claro, eterno como tumbas con ramos Billetes que solo son para puligramos, CDs que no son pa' escuchar tope en el carro De comida a billetes, reciclando tarro, he vendido el carro Ahora me muevo en metro, sigo fumando en largo y follando lento Pagar facturas, tirar multas, quedar con moro, hablar de putas Llegar tarde, salir temprano, mi vida va a tener un final castiano El vicio no es efectivo, y el test de embarazo da positivo Y al mismo día me echan del curro, lo que tú cuentas yo lo vivo Apunto a maneras pero no me aplico, en el bar de Paco, mi primer tirito Con Pedro y con Juanma, mi primer perico, ahora me siento viejo, solo con veintipocos Estoy cerrando picos, jamás he cobrado un sueldo, pero estoy haciendo chito Me come la polla tu rapero favorito, y yo quedo en el parque con mi rapper favorito Acostumbrado a malo, tener dinero se me hace raro Acostumbrado a malo, tener dinero se me hace raro Acostumbrado a malo, tener dinero se me hace raro Os dejo el drama, yo me quito Encerrado en estado crítico Sus lágrimas, ácido clorhídrico Paso de tu porro, de tu perico Si digo que no duele, te dejo llamarme cínico Muchos soñaron, pero poco hicieron por ser rico Mi estado anímico, en trastorno ciclotímico Tiraos el pisto que yo paso de este circo Como Chelios con el corazón, a dos veinticinco Hipocondriaco, machacándome con lo hipotético Partiría el hocico, pero no quiero mancharme de sangre con químico Lloré a mares por tantas penas Dile a madre por si las moscas Que la querrá pesar de todas las mierdas No me vengas a contar historias Acostumbrado a vivir en los bloques sin billetes ni monedas Jodido por tanta locura Dame de tu amor, tu ternura Los que me han fallado no quiero verlos ni en pintura Si tú eres pura, solo tus besos son mi cura Acostumbrado a malo, tener dinero se me hace raro Acostumbrado a malo, tener dinero se me hace raro Acostumbrado a malo, tener dinero se me hace raro Serraro Serraro Pero cuando te duro conmigo, lo tienes en armo, tener dinero se me hace raro Y te crope